Hoy volví a dormir en nuestra cama Todo sigue igual, el aire en nuestros gatos nada cambiará Difícil olvidarte estando aquí Te quiero mujer, aún te amo y creo que hasta más que ayer La hiedra venenosa no te deja ver, te siento mutilado y tan pequeño Ven y cuéntame la verdad Ten piedad y dime por qué No, como fue que me dejaste de amar Yo no podría soportar Con tanta falta de querer Hace un mes solía escucharte y ser tu cómplice Pensé que ya no había nadie más que tú Yo fui tu amigo y fui tu compañero Me dormiré muy profundamente para olvidar Quisiera hasta la muerte para no pensar Me borro para quitarme esta amargura Ven y cuéntame la verdad Ten piedad y dime por qué No, como fue que me dejaste de amar Yo no podría soportar Yo no podría soportar Tu tanta falta de querer Yo no podría soportar манera No, como fue que me dejaste de amar Mi dashboard Gracias por ver el video.